Ah, pues es cierto, ya vi que caballero... Perfecto, voy al techo a colgarme. Me parece bien, grabarlo y subilo para después reaccionarlo. Eh, vi... ¡Que caballero subió a un rack de maldolta! ¡No hay huevos! ¡A que no hay huevos, Ocarun! ¡No hay huevos! No hay huevos. No hay huevos. ¡Voy a perder el prime de mi brazo! ¡No hay huevos y voy a perder el prime! Gracias a Proplan, sus movimientos son extra... Una pregunta. Es como el trate se adhiere a los contenidos y los mejora. Exacto. Una pregunta. Una pregunta. Ocarun, a ver, médicamente... Médicamente sabemos que el esperma se encuentra en la... En las quintamas, ¿no? Sabemos eso. Ocarun no tiene quintamas. Entonces, él puede dejar o no embarazada a una chica. Porque físicamente no los tiene, así que no debería, ¿no? O sea, sí, ahorita en el manga ya los recuperó y ahorita en el anime solo tiene uno. Pero cuando no tenía ninguno y solo tenía el palo... ¿Podría dejar embarazada a una chica sí o no? ¿Disparaba algo o solo salía aire? Una pregunta muy seria. No te olvides de darle like y comentar que por si acaso si no lo sabías haciendo esas dos cosas... ...ya que el algoritmo me recomienda a más personas. Hacelo que es gratis. Hacelo. 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 Vale. No puede. O no sé, preguntémosle a biología desde cero. Los primeros 24 horas. Ay. Qué rico está la abuela, ¿no? ¿Pero por qué te haces ese corte, mijo? ¿Por qué te haces ese corte? No, no, no te va a mentir. A Ocarun con su cabello así, todo larguito y todo rizado se ve mejor que con ese corte de porquería. Para ser honestos, a ver, esto es algo que no muchos saben, pero para ser honestos, la razón por la que Momo tiene más protagonismo que Ocarun es porque Momo es la verdadera protagonista. Por eso que Momo es el centro de mantener a Ocarun en control, el amigo este de la infancia, todo. Por eso que todo se radica alrededor de Momo. Porque Momo era la protagonista. Y Ocarun no estaba pensado para el manga. ¿Qué pasa? Que típico editor japonés dice, un mangaka hace su serie y dice, no, no. Una protagonista mujer no va a funcionar. Pero señor, Sailor Moon, Inuyasha, que aunque se llame Inuyasha, se trata todo sobre Aome. Toda la trama de la Perla de Shikon y todo esto gira en torno a Aome. Porque sacas Aome de la historia, no funciona. Hay muchas series con las protagonistas y el editor decía, no, 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 mujer no, mujer no. Entonces por eso que metieron a Ocarun. Básicamente para que al mangaka le dieran luz verde al manga, el mangaka tuvo que meter a Ocarun. Para que le dieran como protagonista. Por eso que Ocarun tiene su presencia también como protagonista. Pero no, Ocarun es el coprotagonista de la protagonista que es Momo. Por eso que es Momo la primera en salir en el anime. O sea, la primera escena que vos tenías en el manga y en el anime es Momo. Porque según tengo entendido, el mangaka tenía otra historia. Pero como no se le daban la luz verde porque simplemente la protagonista era mujer y tuvieron que meter a Ocarun. El mangaka tuvo que cambiar todo. Esto, a ver, ya sé que no tiene nada que ver con el rap, pero estoy reponiendo aquí al chat, ¿no? Eso es porque en el manga, ella te dice que Kenta Okamura, ¿no? Así, ¿qué pasa? Que el Kenta Okamura en realidad sí que existió. Que era un actor de los años estos del cine blanco y negro. Que era un hombre así tipo rudo, gángster. Gángster, básicamente como de la Yakuza. Entonces por eso que Momo se fijaba en hombres. Como con el güey que salió al principio. Porque como le gustaba a ese actor, que hacía papeles de gángster. Entonces, por eso que ella después se mete con chicos así. Por eso que después ella te dice, nadie es igual que Okamura, ¿qué? Y es como, no mamita, eso es un papel. Takakura, sí. Takakura, ¿qué? Sí, pero ¿por qué la calidad se ve media rara? Soy yo. O sea, la calidad la noto medio rara, ¿no? La calidad la veo medio rara, ¿no? Ahorita como que ya mejoró. Te voy a meter la banana. Te voy a meter la banana. Ya, con el muchacho, con Gokamura. Quiero tu banana. Ay, por amor de Dios. La verdad, fui a tu sida. A mí me maldijo una viejita pervertida. Se rompó mi cuerpo, mi cerebro y hasta mi pilila. Hasta mi pilila. Mi pilila. Ay, algo me dice que tú y yo podemos ser buenos amigos. Te envidio, te la voy a robar. Ah, por cierto, en este manga te lo confirmaron. Que básicamente todos son alucines. Y tú me dirás, ¿qué? Sí, todos son alucines. ¿Por qué? Porque esta transformación de Okamura Ken solo lo pueden ver las personas las personas que tengan poderes psíquicos, ¿no? Espirituales. Que puedan ver fantasmas. Porque una persona normal simplemente ve a Ken actuar así. Tipo, o sea, Ken normal, Ken cuando se convierte así. Se pone así. Entonces, las personas normales simplemente ven a Ken así. Lo ven así. O sea, ven a un chamaco así. Básicamente, todo sucede en su mente. Esta transformación no sucede en su mente. Exacto. Exacto. Que buena intro Venga que reta buena A la abuela una carrera Hasta que cruce las fronteras Más frágil allí fuera No vas a llevarte a la única amiga Tú me quitaste Mi pililín y yo te quito Las Tu abuela Recuerda nuestras promesas Si yo te daba mi pililín Tú me dabas tu pecho Es ahora de yo Es ahora de yo Que es ahora de que yo agarre mi premio Eras más frágil allí fuera No vas a llevarte a la única amiga ¿Qué pasó abuela? ¿No te gusta el juego rudo o qué? Aunque me muera ya no hay otra manera Y así la pudimos asesinar Su tan lejos se va a enojar Es buen momento para volar Puede usar su velocidad Hacemos un buen trabajo en equipo Cuando llega el momento de actuar la potencia de la No hay huevos No hay huevos Con uno de doble cero Paga Ahí van a sacar otro Van a sacar otro Pero ustedes en el canal De Naxxu por lo que veo en la La N que tiene ahí